Bendiciones mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Gracias a Dios por permitirme estar en este hermoso ministerio en la cual dirige mi hermano Roger Muñoz. Gracias le doy a mi Señor por permitirme conocer todo esto oculto que estaba, realmente estábamos con una venda en nuestros ojos y jamás me imaginé que siendo cristianos tuviéramos esa clase de luchas porque yo pensé que la muerte, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador había acabado todo y pues tenemos todas las promesas del Señor y estoy viendo que no, porque todas esas opresiones demoníacas que están en lista, pues ahora sí que varias, pues las tenía, las tenía y por la gracia de Dios fui liberada. Gracias hermano Roger, gracias por que Dios lo usa y quiero decirle que sigo adelante porque hay mucha opresión en el pueblo de Dios y ese es mi anhelo de servirle a mi Señor para que todo el pueblo de Dios sepa lo que estamos haciendo.